Muy bien, ahora les vamos a hablar acerca del mantenimiento preventivo que se debe realizar a la compresora Campbell Hospital, como se debe realizar, que es lo que recomienda el fabricante vamos a leer aquí las recomendaciones, pero antes vamos a apagar el equipo, siempre para encender, botón verde para el apago, el botón rojo, el botón de emergencia solamente en caso de emergencia, y esto para quitar la corriente, vamos a apagarlo, va a tomar un tiempo, en caso de una emergencia, el botón, porque el sistema se tiene que descargar, ya tiene que descargar la presión del sistema, apagó, tomó un tiempo todavía de seguridad, y tenemos aquí la indicación, lo que les acabo de decir, ya, este switch solamente debe utilizarse para el corte de energía, ya, con eso cortamos la energía del sistema, correcto, entonces, punto número uno, para tener en cuenta, es que siempre debemos verificar la tensión de la correa, ya, el fabricante me indica que cuando yo lo presiono, no debe superar por lo menos en un centímetro a la otra faja que está detrás, en este caso también, podríamos verificar eso, o de lo contrario tendríamos que realizar pues un tensado, ya, aflojando estos tornillos de acá, y ajustamos el otro lado de allá, o viceversa, ajustamos y aflojamos allá para permitir que el sistema recorra, ahora, que más vamos a verificar, inspección visual, siempre, filtro de aire, porque el filtro de aire es importante, porque por aquí pasa todo, todo el aire hacia nuestro sistema y además al tanque principal, entonces, si este filtro está tapado, nuestro tornillo va a hacer mucho más esfuerzo para poder jalar el aire, ya, no solamente eso, si está muy tapado y el tornillo sigue jalando, porque el tornillo tiene una buena succión, lo más probable es que la suciedad vaya a perforar el filtro, se nos vaya a meter en el sistema y va a generar una pasta abrasiva, o sea, el aceite con partículas de polvo, me va a generar un líquido abrasivo que me va a generar desgaste en los rodamientos y interiormente en los tornillos, que más vamos a verificar visualmente pues que no haya fugas de aceite, ya, hay que verificar que no haya fugas y sobre todo recomendación principal, hay que mantener limpio nuestro compresor, este es un compresor de aire y lo ideal es cuando lo instalamos, hay que colocar pues una manguera para el servicio, una manguera con un dosificador de aire para poder mantener limpio, ojo, no más de 30 PSI para realizar las limpiezas, ya, también debemos mantener limpio aquí el sistema de enfriamiento, porque este es un radiador, un radiador, ya, esos orificios, esos paneles deben estar completamente libres para permitir que cuando el ventilador active, el aire pueda pasar, atravesar, llevándose el calor y enfriándonos nuestra máquina, ya, también es necesario mantener limpio todos los contactos eléctricos, pues es importante pasar el aire, no con mucha presión, ya les vuelvo a repetir, solamente 30 PSI para evitar que el polvo se vaya adherido a los contactos y ese polvo cuando hay condensación de humedad va a atrapar pues agua, va a atrapar humedad y eso me puede generar cortocircuito, ya, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces, esa es una inspección de rutina a diario, tiene que hacerlo el operador, ver que también no haya cosas sueltas, que el sonido sea normal, que no haya un sonido de vibración, tal vez algo, una fuga, entonces, esas cositas tiene que fijar, por ejemplo, mira, aquí, en este caso, yo tengo una fuga, ¿ah? Voy a tener que ajustar eso. Entonces, eso, porque me está haciendo perder aire, me está haciendo perder energía, recuerden ustedes que el aire es una energía y nosotros utilizamos la energía eléctrica y todo este sistema para poder obtener esa energía, entonces hay que darle un buen uso, hay que también minimizar el consumo, en este caso evitando pues las fugas, ¿ah? Aquí también tenemos otra fuga, vamos a corregirlo ahora, muy bien, y también visualmente vamos a tener que inspeccionar el nivel del aceite, ¿ya? El nivel del aceite puede pasar un poquito aquí del máximo, pero cuando está en funcionamiento no debe disminuir del nivel mínimo, ¿ya? Ese nivel mínimo nos garantiza de que la succión del aceite, porque aquí hay un pequeño sorbete, la succión del aceite esté, pues, sumergida y vaya a haber aceite circulando en el sistema. Muy bien, las otras recomendaciones ya están aquí, bueno, aquí está lo que acabo de mencionarles, una revisión diaria o una revisión cada semana, por lo menos de todos los conductos, los sistemas, los filtros y el nivel del aceite, y, ojo, aquí tenemos la primera tabla, una escala a 500 horas donde debemos reemplazar, ¿qué vamos a reemplazar a las 500 horas? Vamos a reemplazar, dice, el elemento separador de aire-aceite, ¿ya? El elemento separador de aire-aceite vamos a reemplazarlo, ¿qué más? Vamos a reemplazar el filtro de aire, vamos a reemplazar también el aceite, ¿correcto? y vamos a revisar todo el sistema de refrigeración. Esas son las primeras 500 horas, que sería el periodo de rodamiento obligatorio para todos los equipos, para permitir que el equipo asiente, ¿ya? ahí botamos todas las impurezas que podrían haber quedado al momento de ensamblarlo, de repente un pedazo de empaque, un pedazo de silicona, que se yo, en las primeras 500 horas, eso se tiene que absorber en los filtros y, a partir de ello, ya empezamos a contar las horas de trabajo normal, en este caso, para esta máquina está a las 2000 horas. Cada 2000 horas vamos a realizar un mantenimiento donde vamos a respetar siempre los mismos cambios, cambio de aceite, cambio de filtros, aparte de revisar también las solturas, los niveles de aceite, revisar también los contactos eléctricos, evitar, por ejemplo, que el polvo se vaya a acumular en los cables, en los sistemas, eso como recomendación, ¿ya? y también vamos a recomendarles que utilicen siempre el aceite convencional, que es el D46, que está diseñado para compresoras de tornillo. Bien, si tienen alguna otra duda, no se olviden de suscribirse, coméntenos y con todo gusto lo vamos a responder y ayudar a resolver sus dudas. Síganos para ver más contenido similar. Gracias por vernos.